El instante que vemos en la estatua es el momento en que Juan Diego llega finalmente a ver al obispo y despliega a Tilma. Las rosas, como pueden ver, caen al suelo, pero en su lugar aparece la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que es milagrosa en muchos sentidos. Por segundo año consecutivo, los jardines vaticanos abren sus puertas a peregrinos de todo el mundo para una visita especial en honor a la Virgen durante el mes de mayo. Iniciado el año pasado en colaboración con los museos vaticanos, el peregrinaje Mayo con María incluye diez paradas en algunas de las imágenes y estatuas más importantes de la Virgen en los jardines. La visita, que se ofrece todos los miércoles y sábados, está dirigida por la hermana Emanuela Edwards y permite a los peregrinos sumergirse en la belleza de los jardines vaticanos recorriendo las diversas imágenes marianas que se encuentran por todo el bello recinto vaticano. A lo largo de nuestro viaje conoceremos algunos de los santuarios más importantes de la Virgen, por ejemplo, la Gruta de Lourdes o la imagen de Nuestra Señora de Fátima o la Virgen de Guadalupe. Así que, además de ver algunas de las representaciones más importantes, contamos también con imágenes de todo el mundo. Así es como también encontraremos diversas devociones de América Latina y Filipinas en los jardines. ¿Qué podemos decir? Es internacional. Las grutas frescos y estatuas marianas que aparecen en el recorrido Mayo con María están relacionadas con la devoción de personas de todo el mundo que han acudido a la Reina de la Paz en tiempos de guerra y lucha para invocar la paz. Por esa misma razón es que los peregrinos se detienen en cada santuario mariano para rezar. Dado el estado de nuestro mundo actual y el llamamiento tan incesante de nuestro Santo Padre en favor de la paz, este año hemos decidido ofrecer una gran cantidad de peregrinaciones por la paz. Y así, en cada santuario de Nuestra Señora, rezamos un Ave María por esa intención. A lo largo de la visita, destaco los lugares en los que Nuestra Señora ha intervenido en la historia de la humanidad para traer la paz. Además del exclusivo recorrido realizado por los Jardines Escondidos, como parte de las numerosas iniciativas del Vaticano para el mes de mayo en honor de la Santísima Virgen María, los peregrinos que visitan la Ciudad Eterna también han podido unirse a una procesión del rosario con velas todos los sábados de mayo. Durante su pontificado, el Papa Francisco ha recordado en numerosas ocasiones a los fieles la importancia de honrar a la Virgen y de rezar el rosario. Hemos rezado el rosario, una oración bella, llena de vida, porque nos pone en contacto con la vida de Jesús y de María. Y hemos meditado los misterios gozosos, que nos recuerdan que la Iglesia puede solamente ser un hogar lleno de gozo. Nadie puede vivir realmente como cristiano sin conocer a la Madre de Dios, porque Dios ha querido que conozcamos y amemos a Jesús a través de María. Es por María y por su sí en la Anunciación que la salvación ha llegado al mundo entero. Es por el sí de María que la creación fue renovada. Antiguo escéptico de todo lo mariano, el converso padre Lawrence Liu viaja hoy por el mundo predicando el Santo Rosario y enseñando a otros a amar a la Santísima Madre. Como promotor general del Santo Rosario de la Orden Dominica, combina su pasión por la teología y las artes sagradas con el fin de inspirar la devoción mariana a través de diversos retiros, libros y misiones internacionales. El Rosario es una presentación de los misterios de nuestra salvación en pocas palabras. No es la cronología de la vida de Cristo lo que estamos rezando, sino realmente la historia teológica de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo haciéndose hombre, muriendo por nosotros y resucitando para que resucitemos y seamos divinizados con él. Reflexionando sobre la conveniencia de rezar el Rosario durante el floreciente mes de mayo, el padre Lawrence explicó que la palabra inglesa Rosary procede del latín Rosarium, que significa jardín o guirnalda de rosas. Y así, en el sentido más literal, el Rosario es una hermosa guirnalda de flores que ofrecemos a nuestra Santísima Madre como un ramo espiritual de oraciones. Pero en la Orden Dominicana también contamos con una hermosa tradición que dice que de hecho el Rosario y la idea del Rosario viene de la palabra latina ros, que significa rocío, como si fueran pequeñas gotas de rocío. Y la idea es que Santo Domingo se le dijo que la herejía no sería erradicada hasta que las oraciones surgieran como el rocío en la tierra. Es una hermosa idea pensar que cuando rezamos, estamos virtiendo gotas de rocío espirituales que traerán frescura y nueva vida a un mundo reseco. El mundo se reseca por el pecado, y sabemos que nuestro mundo se está resecando por la violencia, la división, la guerra. El Rosario, por lo tanto, es todavía más necesario para que podamos regar la tierra con el rocío de la gracia de Dios.